Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras Si algo cayó es porque entendí todo, menos la distancia Que tengan un muy buen día en línea y espero que la pasen lindos Y que hoy podamos decir que estemos un rato más felices Que le tengan muchas sorpresas en la cara, muchísimas gracias Cruza ya mi alma, ya estás aquí Y el paso que dimos es causa y es efecto Cruza el amor, yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Para nosotros el Día de los Chicos es todos los días En tanto intentamos ofrecer lo mejor que tenemos En lo que hace a calidad humana Y a la infraestructura que tenemos montada en el hospital Para que todos puedan estar bien En mejores condiciones Y resolviendo los problemas que tienen Que los hacen nuestros pacientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!